¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos haciendo hoy la apertura de este programa que lleva el número 741 desde nuestra costa marplatense para comentarles los temas que van a formar parte hoy de esta edición. Dos temas centrales. La cobertura de las 7 horas del mar argentino en su sexta edición realizadas este pasado fin de semana desde las costas de Necochea y una pesca imperdible. Nuestros amigos de los kayaks hicieron de la suya porque frente al faro de nuestra ciudad en la zona de la restinga tuvieron una captura de un peso pesado. Vamos a mantener esta intriga. Nos presentamos y luego sí comenzaremos a desarrollar todo este material. ¡Que lo disfruten! En nuevos y usados la mejor opción para el kayak fishing, indumentaria, accesorios. Juan de Justo, 2261. Vamos a comenzar este informe con imágenes de nuestros amigos Fabián Castellán, Leonardo Ábalos, Fabián Mateos, Miguel Vinciguerra y toda la barra de kayakistas que estuvieron el día domingo en coincidencia con el torneo que nosotros cubríamos en Necochea. Estos amigos ingresaban en nuestra zona del faro, iban a hacer algunos intentos entre la primera y la segunda restinga pensando en los pesos pesados. Cámara a bordo del kayak de Fabián. Me imagino la alegría que debe sentir Matías Diz, que es ni más ni menos que el fabricante, el diseñador de estos kayaks que son orgullo marplatense y que están a punto de marcar otro récord. Porque en la temporada anterior observábamos una captura de tiburón bacota en caña y kayak de Miguel Vinciguerra y creo que ahora el pique lo ha tenido Fabián Mateos. Ahí lo vemos, ya en acción. Pero estamos hablando de un trabajo en equipo. Vamos a hacer un corte comercial. Les recuerdo que estamos aquí con pescadores expertos, que se siguen puliendo año a año, que son fanáticos de esta pesca pesada y que son maniobras realmente de mucho cuidado. ¿Hacemos un corte? Sí, ahí se viene uno de los grandes. Luego les sigo contando. En nuevos y usados, la mejor opción para el Kayak Fishing. Indumentaria, accesorios. Juan B. Justo 2261. Y ahí ya lo vemos con cámara subacuática. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para estos amigos, para Fabián Castellán, para Leonardo Ábalos y para Fabián Mateos, porque no solamente estaban luchando contra un peso pesado, como si esto fuera poco, desde nuestras pequeñas embarcaciones, cosa más difícil que ustedes están observando. Es solamente fuerza de brazos, muy distinto cuando lo hacemos desde un semirrígido o una embarcación, en donde nuestras piernas también están bien afirmadas y la fuerza seguramente es distinta. Aquí es solamente brazos, técnica, experiencia. Y les decía, a esto le tenemos que sumar un trabajo hecho a dos cámaras. Una subacuática, otra en la embarcación, registrando este momento, porque estamos hablando de un nuevo récord. Creo que es más grande que el que sacó Miguel Bissingerra el año pasado. No sé qué opinarán estos pescadores. Bueno, por ahí andarán, pero dos récords absolutos hemos tenido aquí con grandes tiburones bacotas. Reitero, no practique esta pesca si usted no tiene experiencia. Yo siempre lo sugiero, ir con pescadores que estén algunos escalones más adelante que uno para poder realizarlas. Y por otra parte, darle tranquilidad absoluta a todos los bañistas porque no existe registro alguno de ataques de tiburones en nuestras aguas a los seres humanos, a los bañistas. Así que, atención, siempre, desde que el mundo es mundo, hemos tenido pesca de bacotas aquí, a escasos par de cientos de metros de la costa, en toda la zona bonaerense. Desde Bahía San Blas hasta el Faro Querandí, Punta Médanos, o donde a ustedes se les ocurran, nunca ha habido ataques a bañistas. Gigante, realmente. Ah, con devolución inmediata. Me faltaba darles ese dato, como si fuera poco. Todo este excelente material que han compartido nuestros amigos. Picó en caña de Fabián Mateos, pero creo que el trabajo exitoso ha resultado para este grupo de pescadores. Volvemos a felicitarlos nuevamente y muchísimas, pero muchísimas gracias por haber compartido este material con toda la audiencia de Video Pesca. Ya estamos con el cierre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!